La piel de una mujer como un marco de estrellas Y bailo mi bachata Con mi muchachita linda Bachiata de horizonte Bachiata de espuma como un palo de arena Yo bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Y bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Y bailo mi bachata